Me voy pa'l Me voy pa'l pueblo, hoy es mi día, quiero alegrar toda el alma mía Me voy pa'l pueblo, hoy es mi día, quiero alegrar toda el alma mía Tanto como yo trabajo y nunca puedo irme al vacío No sé qué pasa con esta guaira, que no le gusta el guate ni el ron Ahora mismo la voy a dejar, estoy ido asando maíz Me voy pa'l pueblo a tomar un galón, cuando vuelva se acabó el carbón Me voy pa'l pueblo, hoy es mi día, quiero alegrar toda el alma mía Me voy pa'l pueblo, hoy es mi día, quiero alegrar toda el alma mía Música Desde el día que nos casamos, hasta la fecha trabando estoy Quiero que sepas que no estoy dispuesto a enterrarme en vida en un rincón Es lindo el campo, ya muy bien lo sé, pero pa'l pueblo voy echando un pie Si tú vienes mejor es así, pues yo no sé lo que será de mí Me voy pa'l pueblo, hoy es mi día, quiero alegrar toda el alma mía Me voy pa'l pueblo, hoy es mi día, quiero alegrar toda el alma mía Desde el día que nos casamos, hasta la fecha trabando estoy Quiero que sepas que no estoy dispuesto a enterrarme en vida en un rincón Me voy pa'l pueblo, hoy es mi día, quiero alegrar toda el alma mía Me voy pa'l pueblo, hoy es mi día, quiero alegrar toda el alma mía Música Música Música